que recordemos se encuentra en la comuna de Peñalolén, fue abierto durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Actualmente hay 10 militares condenados por violaciones a los derechos humanos detenidos en ese lugar y de acuerdo a un informe se detallaron las condiciones en que se encontraban estos 10 reclusos que están en 5 cabañas, una de ellas es ocupada en forma individual por Manuel Contreras. En este informe se detalla además las condiciones en las que están estos reclusos y tenemos ya entonces el contacto con el ex ministro y abogado Luis Bates, aún no. Seguimos entonces recordándoles las declaraciones de las primeras reacciones, por ejemplo la candidata de la nueva mayoría Michelle Bachelet ha destacado también la decisión que tomó el presidente Sebastián Piñera, ha destacado también esta decisión Lorena Pizarro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el abogado y diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, quien incluso felicitó al presidente Sebastián Piñera, una decisión que no fue compartida por el exgeneral Luis Cortés Villa, quien incluso dijo que esto lo veía como una venganza del presidente Sebastián Piñera hacia las declaraciones de Manuel Contreras. Y a esta hora tomamos contacto con Maite Contreras, ella es hija de Manuel Contreras Sepúlveda. Maite, muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, ¿cuál es la reacción como hija ante esta decisión presidencial de cerrar el penal donde se encuentra recluido su padre Manuel Contreras Sepúlveda? Mira, yo quiero decir una declaración como familia del general Manuel Contreras. Deseamos expresar lo siguiente para conocimiento de la opinión pública. Primero que nada decir que ningún gobierno de la concertación trató a los prisioneros políticos como lo ha hecho este gobierno de centro-derecha entregando circo para aumentar popularidad que es lo único que les interesa. La verdad que parte de la familia militar estoy segura que se va a ver muy afectada con esta cruel e infame venganza. Quiero decirte también, Matilde, y a la gente que nos escucha que el penal Corrillera fue siempre un recinto de reclusión custodiado por Gendarmería. Nuestro padre, a fines de este año, cumple 20 años privado de libertad sin recibir jamás ningún beneficio como el resto de las personas recluidas en otros penales si los tienen. Queremos decir también que las normas y reglamentos carcelarios se cumplieron cabalmente como lo exigía la ley y bajo el control y la dirección de Gendarmería. Tres visitas semanales. No cuentan con celulares, ni con internet. Están cerradas con rejas y puertas de seguridad de cierre y cámaras de vigilancia. No existe piscina alguna, ni canchas de tenis ni salones. Nuestro padre tiene más de 300 años de condena. Nunca se le ha comprobado nada. Sus condenas son por presunciones y secuestros calificados. Y el que me escucha, nuestro padre está enfermo con una enfermedad terminal. Se dializa tres veces a la semana, como todos saben. Él está cumpliendo su condena como soldado, al igual como ha asumido todos sus mandos. Por último, queremos decir que el dolor de mucha gente en este país es recíproco, comprendiendo que detrás de cada una de las personas afectadas de uno y otro lado hay familias que están sufriendo. La verdad es que si mi papá muere, haremos responsable a quienes corresponda y quien tomó la decisión al respecto, si muere en condiciones que no son las adecuadas para él, como hoy día en su enfermedad y enfermedad terminal Matilde. ¿Usted está responsabilizando al presidente Sebastián Piñera de esa eventualidad? Absolutamente. ¿Por qué usted habla de que es una cruel e infame venganza? Porque ha sido una cruel e infame venganza durante todos estos años, desde muchos años ya van a ser más de 20 desde el gobierno militar. Mi padre estuvo solamente cuatro años en la Dirección de Inteligencia Nacional y ya llevamos 20 años preso y 40 años del gobierno militar. Esto ha sido cargado solamente hacia un sector y no al sector de los militares, prisioneros políticos que hoy día se encuentran recluidos. Maite, ¿usted duda de la culpabilidad de su padre? Yo dudo de la culpabilidad de mi padre, pero a pesar de todo, pienso que es un hombre como toda naturaleza y puede haberse equivocado en muchas cosas, pero en la práctica, si ha tenido que pagar, lo ha pagado bastante caro, y especialmente con una enfermedad terminal Matilde. ¿A qué enfermedad terminal se refiere? Porque entiendo que tiene problemas a los riñones por los que se dializa. Mi papá se está dializando con término de vida en muy pocos meses. Maite, ¿usted cree que en la entrevista que concedió a CNN Chile su padre Manuel Contreras Sepúlveda pecó de soberbia tal vez? Mira, yo te diría que mi papá ha repetido durante muchos años exactamente lo mismo, no hay nada nuevo que hubiera dicho en ese minuto. Lo que pasa es que aquí se le tendió una trampa muy bien hecha, como se le tendió la trampa también al brigadier Miguel Krasnov, tratando justamente para justificar hoy día lo que el presidente Piñera está haciendo. ¿De qué trampa habla Maite? Porque fue una entrevista que él concedió a un medio de comunicación y se le hicieron las preguntas que correspondían. Sí, sí, yo sé, Matilde, pero ellos, mira, la verdad de las cosas que uno pensando en los años que tiene el papá, en los 20 años, que tiene una ventana, digamos, más cerrada que la del resto del mundo, él obviamente que al ver todo lo que se ha dicho por la televisión y todo lo que se ha bombardeado por el lado de la izquierda, obviamente que tenía derecho también a responder y no de una forma como lo ha tomado el resto del mundo. No es así. Mi papá es un hombre que tiene sentimientos también como lo tiene cualquier persona. Maite, usted como hija de Manuel Contreras, ¿no cree que para los hijos de las personas que murieron durante la actuación de la Dina fue un hecho muy doloroso escuchar las declaraciones de su padre? Mira, nunca los atacó ni quiso hacer eso mi papá. Yo estoy segura que no fue su intención. La verdad de las cosas es que no ha sido su intención. Y el dolor, créeme, yo soy mamá también y se siente por todos los lados. Lo sentimos ellos y lo sentimos nosotros. Y nosotros respetamos ese dolor como también esperamos que ese dolor también sea respetado por nosotros, por toda la familia, porque tenemos hijos, nietos, todos, igual como las personas que también hoy día pueden sufrir por el otro lado. Este país está enfermo, Matilde. Está enfermo de odio y de venganza y hoy día lo ha demostrado una vez más un gobierno de centro-derecha que jamás, y lo vuelvo a repetir, un gobierno de la concertación hizo tanta venganza como hoy día lo están haciendo. En ese sentido, Maite, usted comprende el dolor, me dice, como madre de las personas que también sufrieron. ¿Usted podría, como hija de Manuel Contreras, que está condenado por la justicia chilena, que tiene muchas condenas por violación a los derechos humanos, pedir perdón? Ninguna comprobada, Matilde. ¿Usted no pediría perdón como hija de Manuel Contreras por el dolor que pudo haber causado su padre? Yo no tengo por qué pedir perdón, Matilde. Yo respeto a mi papá, lo quiero y lo amo como toda hija respeta a su papá. No es mi deber pedir perdón en este país por nada. Maite, ¿qué le parecieron las declaraciones en que su padre dice que los gendarmes solamente están para sostenerle el bastón? ¿Usted cree que esas declaraciones pueden haber gatillado también este malestar que hay? Mira, la verdad de las cosas que lamentablemente mi papá lo hizo en forma de broma y es muy bromista para sus cosas y así lo entendieron también en ese lugar donde él se encuentra. Yo estoy sorprendida, igual que toda mi familia, con todo lo que ha sucedido hoy día y tan rápido, porque las cosas han sido demasiado rápido, han ido demasiado lejos. Yo lo lamento profundamente lo que está pasando hoy día y yo creo que la familia militar se va a sentir muy afectada con la resolución del gobierno, especialmente el presidente Piñera. ¿Usted habló con su papá después de que él dio la entrevista a CNN Chile? Sí, sí, conversé con él. ¿Y cuáles eran sus impresiones después de la entrevista y de las reacciones que causaron sus palabras? Mira, eso me lo reservo porque esa es una conversación mía y de mi padre en reserva, que no la puedo dar a conocer. Maite, ¿usted votó por Sebastián Piñera? Por supuesto que toda mi familia votó por Sebastián Piñera y ha sido una tremenda desilusión. Lamentablemente sí lo hicimos y lo hicimos mucho, casi toda la familia militar para que él lo sepa. Y prometió además muchas cosas en las cuales nosotros participamos en una reunión que se hizo donde él prometió cumplir la ley y todo lo que significaba para los presos políticos. Sin embargo, no cumplió absolutamente nada y hemos sido engañados al día de hoy. ¿Qué le prometió Sebastián Piñera en esa reunión? ¿Cuándo fue esa reunión y qué le prometió? Esa reunión fue antes de su... mientras él era candidato a presidente. Él le prometió ayudar a que se cumpliera la ley de amnistía y la prescripción. O sea, prometió ayudar a amnistiar y a prescribir... Por supuesto, Matilde, que lo sepa todo el país, que así fue. Así fue. Y eso es lo que quería decir para conocimiento del público, Matilde. Y muchas gracias a que me hayan escuchado. Gracias a ti, Matilde, por la entrevista. Maite, ¿y a qué atribuye entonces este cambio en Sebastián Piñera? O sea, prácticamente son para tener más popularidad. Es un asunto absolutamente político y lo atribuyemos a que también está presionado por la parte de izquierda porque él nunca ha sido de centro-derecha. Esto demuestra una vez más que es un tipo de centro-izquierda, no de centro-derecha. Y lamentamos que habiendo participado todos aquellos que están en el gobierno, salvo algunas personas que tengo mucho respeto, pero la gran mayoría de ellos participaron en el gobierno militar. Y hoy día han hecho esto con aquellos soldados que cumplieron órdenes y que están recluidos como prisioneros políticos y que jamás, jamás han tenido beneficio alguno como ha tenido el resto de las personas que están recluidos en otros lugares, Matilde. ¿Usted cree que Sebastián Piñera está buscando la reelección? No tengo idea, ni me interesa, porque si es así jamás votaría por él de nuevo. Maite, ¿cuál es su candidata o su candidato para las próximas elecciones presidenciales en vista de lo que ha ocurrido? En este minuto no tengo candidato, Matilde, lamentablemente. ¿Usted se ha comunicado con su padre el día de hoy? No podemos comunicarnos con él. Lamentablemente mi papá está castigado y ustedes todos lo saben que está castigado, no tiene comunicación. ¿Y lo va a ir a visitar el día de mañana? No, no podemos visitarlo el día de mañana. Nosotros no podemos entrar, nosotros tenemos las visitas que corresponden legalmente a lo que hace la gendarmería. Son tres visitas a la semana y punto. No podemos ir a visitarlo. ¿Y podrán reunirse con otros militares que sí están recluidos en el penal cordillera? Tampoco, tampoco. ¿Cuándo es el día de visita que les corresponde tras el levantamiento del castigo al que entiendo está sometido su padre? A este momento no tengo idea, no se me ha informado hasta cuándo nosotros lo podemos visitar. Sabemos que no lo podemos visitar por una semana, pero no sabemos por cuánto tiempo y cuándo nos van a dar esa posibilidad de visitarlo. En este minuto, Maite, ¿usted con qué apoyo cuenta de los antiguos, digamos, cercanos y colaboradores de su padre? La verdad es que mucha gente, Matilde, muchos militares, mucha familia militar, muchos amigos, la verdad, excepto aquellos que estuvieron en el gobierno militar, que estuvieron en nuestras casas, en nuestra casa, en la casa de mi padre, y que cuando mi papá cayó recluido, le dieron vuelta a la espalda, hasta el día de hoy. Quedaron algunos y grandes amigos que hasta el día de hoy van a visitarlo, y sus camaradas, por supuesto, como siempre, del ejército. ¿Y quiénes le dieron vuelta a la espalda a su juicio, Maite? Eso no estoy en condiciones tampoco de decirlo públicamente, Matilde, solamente. ¿Pero hay personas del gobierno que sigan cercanas a él? No, no, no. No, es gente de alto nivel empresarial y algunos otros también connotados personajes, de políticos que están por ahí, que mi padre incluso va a sacar un libro al respecto, y ahí va a estar toda la información correspondiente que la gente quiere escuchar. ¿De qué se trataría ese libro de las personas que lo apoyan, de su trayectoria? No, es un libro que está basado en una historia desde el tiempo de Balmacea y Bañe, hasta el 11 de septiembre del 73, donde él habla cómo se ha producido, cómo se produjo el golpe militar, y bueno, ahí hay mucha gente que se va a sorprender cuando se vea involucrada todos aquellos que dicen hoy día que no, que no estuvieron, que no estaban, van a estar ahí, van a estar ahí. ¿Y ese libro cuándo va a poder ver la luz? Apenas lo podamos imprimir, Matilde, porque para que todo el mundo sepa ha sido muy difícil encontrar a alguien valiente, una editorial valiente, que sea capaz de que nos ayude a imprimir el libro de mi padre. Maite, ¿nos podría contar a modo de resumen cuáles son las condiciones de salud exactas en las que se encuentra su padre en este minuto? Mi papá está en condiciones bastante deplorables, como tú sabes, además de un cáncer que tuvo en su colon, tiene una diabetes bastante avanzada, y además el hecho de que se está dializando desde febrero de este año, como todo el mundo lo sabe, y su condición de salud, lo ha ido deteriorando día a día. ¿Y él estaría en riesgo vital? Por supuesto, si no reúne las condiciones higiénicas que corresponden para su estado, por supuesto que estaría en riesgo vital absolutamente. Ahora, su padre, Maite, estuvo también en un inicio en el penal de Punta Peuco. El penal de Punta Peuco, ¿para usted le da garantías de que se cumplan esas condiciones sanitarias de salud para la reclusión de su padre? Mira, lamentablemente no he tenido la oportunidad de visitar el penal de Punta Peuco en este minuto, pero cuando a mi papá le tocó estar ahí, él estaba solo con otra persona más, con el ligadier espinosa, y estaban recién, de manera que las cosas eran muy distintas, y había posibilidades para que él tuviera, porque no estaba con la enfermedad que hoy día tiene. ¿Me entiendes? Él por eso está también solo, porque necesita cuidados especiales que se los hace él mismo, dentro de su propio baño, por decir una cosa así. Ahora, es cierto que... Nada especial de hotel, ni ninguna cosa por el estilo. ¿Él no tiene cuidados especiales? No, él se hace todas sus cosas solo, absolutamente solo. Él se hace todas sus cosas solo, y es autovalente dentro de sus posibilidades, aunque se le cae la comida, aunque se tropieza, aunque apenas puede caminar, etcétera, etcétera. Pero él, como un gran soldado, está siempre con dignidad, y va a estar siempre con dignidad hasta el día que se vaya de este mundo. Maite, ¿cuál es la relación que tiene su padre, Manuel Contreras, con el resto de los reclusos que está internado en el penal Cordillera? De camaradería, de soldados. ¿Hay amistad? Hay amistad. ¿Cuál es la relación que tiene con el brigadier Pedro Espinosa? De amistad y de camaradería. Ahora, ¿habría cierto malestar del resto de los reclusos con la entrevista que dio su padre? Porque a raíz de esta entrevista es que se ha desatado toda esta avalancha de acontecimientos que terminan hoy, con la decisión del presidente Piñera de cerrar este penal. Por supuesto, Matilde. Yo no sé si realmente hay ese malestar o no, y si lo hay, es lamentable porque alguien está siendo olita en este tema. Y es porque realmente estaban buscando una manera de sacarlos de ese lugar. Tan simple como eso. Mira, si aunque mi papá hubiera hablado lo que hubiera dicho, cualquier cosa buena o mala, o hubiera pedido disculpas, igual habría pasado esto. Igual. Esto viene ya formado hace mucho, mucho tiempo. Maite, ¿qué opina de las personas que piden también el cierre del penal Punta Peuco? Lo encuentro que hay gente que está sin conocimiento sobre la materia porque es una cárcel, igual que cordillera, donde se cumplen todas las reglas que se cumplen en todas las cárceles de Chile. Y aquí yo no entiendo por qué dicen que es como un hotel y de lujo, al contrario. Maite, ¿usted ha estado alguna vez en la penitenciaría? No, no he estado nunca. Pero lo he visto todos los documentales y lo he visto por televisión que ellos tienen, están ahí en esos lugares. Algunos bien y otros más o menos. Y usted considera, claro, ¿usted considera que hay igualdad ante la ley o ante las condiciones para cumplir una condena entre las personas que están en la penitenciaría y en los que están en estos penales como Punta Peuco y Cordillera que se cierra hoy? Disculpa, no te escuché bien. ¿Que usted cree, Maite, que hay igualdad ante la ley para los reclusos que están cumpliendo condenas en estos tipos de penales o que hay reos de primera categoría y reos de segunda categoría? No, Matilde. Aquí no hay de primera y segunda categoría. Aquí los militares, los prisioneros políticos no tienen ningún beneficio. Ninguno, de ningún tipo. Pero en la penitenciaría, por ejemplo, no les permiten tener celulares, no tienen cabañas individuales, no tienen atención médica individual. Es una realidad distinta. Matilde, aquí no hay atención médica individual. Ellos no tienen celulares, no tienen internet. Yo digo, ¿por qué no entró alguien que hubiera sido imparcial para que se hubiera dado cuenta realmente cómo eran las cosas adentro? Si esto es muy grave, es una venganza muy grave y una mentira, falsedades absolutas. Maite, pero se acaba de dar a conocer un informe sobre las condiciones del penal Cordillera. Usted me puede detallar como hija que va periódicamente a visitar a su padre. ¿Cuál es la condición que nos puede relatar usted en la que se encuentra su padre Manuel Contreras en el penal Cordillera? Mi papá se encuentra en condiciones normales, privado, de libertad, con rejas de cierro que se cierran, con cámaras de seguridad, en la cual solamente tiene acceso a televisión, a lectura. No tiene internet, ni celular, ni ninguno de los que están en Cordillera. No hay piscina, ni canchas de té, ni como dice, como han dicho por todas partes. No existe, Matilde, no existe. Uno va a visitar y te revisan completa, como lo hacen en todas las cárceles de Chile. Te revisan carteras, te revisan todo lo que tú llevas y además pasan un asunto magnético para verte. Pasas por otra cámara y después se abre la reja y pasa. Como todas las cárceles, Matilde, como todas las cárceles. Pero no hay ninguna celda de castigo. Ellos tienen la posibilidad de ver televisión, cosa que no hay en otras cárceles. Eso es así, ¿no es verdad? Perdón, Matilde, pero yo he visto reportajes hace poco que tienen muchos recursos, tienen televisión en muchas partes. Así que eso no tiene nada que ver que no tengan televisión. Al contrario, yo creo que no es un pecado que se estén informando de lo que pasa afuera. No le están haciendo daño a nadie. Maite, ¿cómo se preparan para el eventual traslado de su padre hacia Punta Peuco? Mira, no lo hemos conversado todavía porque esto ha sido realmente... Esperábamos que pasara, pero ha sido una sorpresa porque fue muy rápido lo del presidente Piñera. Y ahora nosotros vamos a conversarlo en familia para prepararnos y cuidar a nuestro padre hasta el tiempo que sea y que Dios quiera, lamentablemente. Y lo vamos a querer y cuidar siempre. Yo te digo, junto con mis hermanos, que estamos orgullosos de mi padre, como ha sido con sus mismos oficiales. Y él es humano y puede haber cometido errores, te lo vuelvo a decir, pero es humano. Y si ha tenido que pagar, ya lo ha pagado con creces, Matilde. Matilde, ¿qué representa su papá para usted considerando que para la mayoría, la inmensa mayoría de los chilenos es tal vez la persona que ha cometido más crímenes en la historia de nuestro país? ¿Qué representa para usted como hija? Matilde, yo te puedo decir que como hija, para nosotros, para mí, representa que le tocó, lamentablemente, como coronel, porque a él lo destinaron. Él no fue una persona que quiso tomar el mando de la Dirección de Inteligencia Nacional, en la cual en cuatro años tuvo una guerra subversiva, en la cual incluso lo dijo por televisión, que respetando al padre de Marco Enrique Ominami, de Miguel Enrique, que siempre mi papá nos dijo que eran gente valiente, porque dentro de todo combatían pensando en sus ideales, le tocó la parte sucia a un grupo de militares y civiles para poder jugar para que hoy día Chile esté como está. Para mí, mi papá ha sido una de las personas que, lamentablemente, con el pago de Chile, junto con alguno de su gente, están pagando por tener hoy día un país como lo que tenemos. Maite, ¿quién le dio la espalda a su papá? Muchísima gente. Maite, ¿qué espera usted de la familia militar ahora? Solamente apoyo emocional, nada más. ¿En qué condiciones se realiza su padre Manuel Contreras las diálisis que se hace tres veces a la semana? ¿En qué qué? ¿En qué condiciones? ¿Dónde se las realiza? Mi papá se las realiza donde ha sido destinado a realizárselas, y todo el mundo lo sabe, y también la misma pregunta ya la hicieron y salió por televisión y por todas partes, Matilde. Eso es en el hospital militar. Se lo pregunto por el tema de que en el penal Punta Peuco queda bastante más retirado. Ustedes han tenido ya la inquietud porque esta noticia, digamos, este anuncio se venía ya conversando hace unos días. ¿Saben qué es lo que van a hacer ahora? ¿A qué centro asistencial podrían acudir? ¿O se va a seguir trasladando al hospital militar más allá de la distancia que esto significa? Eso lo desconozco absolutamente. Como te digo, yo desconozco cómo va a ser la situación, cómo va a ser el traslado, dónde lo van a llevar, pero sí hacemos responsables de cualquier cosa que le pase a nuestro padre, ya sea en el traslado o en lo que sea, al presidente de la República. Ustedes, como tuvieron una entrevista previa en la que usted recordaba que el actual presidente Sebastián Piñera se había comprometido incluso a indultar o a... Recuérdeme bien el término para no cometer errores. A hacer cumplir la ley con la amnistía y la prescripción. Amnistía y prescripción. ¿Van a pedir una audiencia con el presidente Piñera? No, no vale la pena y no queremos acercarnos a él. ¿Usted sigue sosteniendo que esto es una venganza? Absolutamente. Sigo sosteniendo con mi familia que esto ha sido una venganza de las más grandes que ha tenido este país para todos esos 10 oficiales que están recluidos en ese lugar, que la mayoría de ellos están enfermos. ¿Usted, si bien sostiene que no quiere reunirse ni pedir una audiencia con el presidente Piñera, ¿le mandaría una carta recordándole este compromiso, el que usted dice, tomó con ustedes como familia? Tampoco, porque no soy la persona indicada, porque eso lo han hecho otras personas en conjunto y se lo han hecho recordar incluso públicamente y él no ha respondido a aquellas cartas y aquellas cosas que le han dicho públicamente. Maite, ¿quién visita a su padre actualmente? Quien lo visita, sus amigos, sus camaradas y su familia. ¿Quiénes son sus amigos? Sus amigos son sus amigos, sus camaradas de su tiempo, de siempre. Y sus amigos son amigos civiles de mucha gente, de Osorno, de otras partes, que le tienen mucha lealtad por la lealtad de todo lo que le tocó a mi papá hacer para este país. Maite, ¿qué representa para usted la figura de Augusto Pinochet? Me guardo ese comentario, Matilde. Porque su padre ha tenido duras palabras hacia él y me imagino que usted como hija en esa época debe haber sido pequeña, pero tiene que tener algún recuerdo del general Pinochet, ¿no? Bueno, muy buenos recuerdos en aquellos tiempos, pero muy malos recuerdos después, Matilde. ¿A partir de cuándo empezaron a cambiar esos recuerdos, Maite? Hace algunos años atrás, Matilde, hace muchos años atrás. ¿Usted tiene contacto, Maite, con la familia Pinochet? Ninguna. Y nunca se han acercado a nosotros tampoco. Maite, el resto de sus hermanos, desconozco cuántos hermanos son. Somos cuatro. ¿Cómo han recibido esta noticia? ¿Están unidos? ¿Todos tienen el mismo sentimiento en torno a su padre? Absolutamente el mismo sentimiento. Absolutamente. Yo soy la hija mayor responsable y estoy hablando a nombre de mis hermanos y de mi familia. Maite, ¿qué espera usted ahora de la justicia? Bueno, la justicia yo creo que hace lo que tiene que hacer, que es la justicia. Aquí la cosa fue bien diferente. Esta cosa es absolutamente política. La justicia ha ido haciendo su papel de justicia, como le corresponde a ello. Maite, ¿su papá está arrepentido de haber dado la entrevista? Mi papá no está arrepentido de haber dado la entrevista. ¿Qué opinión le merece a usted el ex juez Alejandro Solís? No tengo comentarios sobre él, no me corresponde, Matilde. ¿Usted tiene algún sentimiento de, digamos, de odio, de venganza contra alguien? Contra nadie. Nosotros somos una familia cristiana que no tenemos nada de venganza con nadie, con absolutamente nadie. Lo que sí, nos sentimos traicionados por este gobierno. Eso es lo único que te puedo decir. Sí, traicionados. Pero la verdad es que no tenemos venganza con nadie, muy por el contrario. Maite, usted dice que no tiene venganza contra nadie, que es una familia cristiana. Apelando a ese sentimiento de cristianidad, y le vuelvo a repetir y le vuelvo a recordar las víctimas por las que su padre está en el penal de Punta Peuco. ¿Qué sentimiento cristiano le evocan esas víctimas? Mira, aquí hay víctimas verdaderas, Matilde, la cual uno como madre lo siente profundamente. Y también hay víctimas que son pagadas por el Partido Comunista y de izquierda, que son pagadas para hacerse las víctimas. Maite, ¿qué esperas de la derecha actual en este escenario que se abre hoy? La derecha, la verdad que la derecha siempre ha vivido su mundo especial, y la verdad que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, somos apolítica, y no me merece comentario al respecto. ¿Por qué son apolíticos, Maite? ¿Qué le dejó la política después de estos años? Matilde, creo que yo he terminado con mi comentario por ahora, yo te agradezco mucho, agradezco a CNN, que me haya escuchado, el sentimiento que tiene una familia que también lo ha pasado mal, no solamente han pasado mal familias que están sufriendo, ciertamente que sí, y nosotros también, como muchas familias de los militares que hoy día están privados de libertad. Maite, ¿aura qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer como familia? Son las 7 de la tarde. Nos vamos a reunir y vamos a conversar al respecto qué vamos a hacer con las cosas que vienen en camino, que no sabemos y no estamos enterados absolutamente de nada de esto, porque esto ha sido una sorpresa para nosotros. ¿Cuál es el abogado que está asesorándolo en este minuto, Maite? A nosotros ninguno. ¿Y van a pedir asesoría legal? Por supuesto. ¿En qué términos? ¿Qué es lo que les gustaría pedir? ¿Saber los derechos? No sabemos todavía, Matilde. Yo en eso todavía no te podría contestar, porque no estamos en condiciones hoy día de decir más de lo que yo te estoy diciendo, y creo que con esto te he dicho mucho, y que conozcan, digamos, la opinión pública, nuestra verdad al respecto. Maite, usted cree que Evelyn Matei, en su calidad de candidata de la derecha, pero también en su calidad de hija de un militar, ¿habría tomado esta decisión? No la conozco. La verdad es que no la conozco y no sabría decirte si hubiera tomado o no la determinación. No la conozco. ¿Pero ella es hija de militar? Ella es hija de militar, pero no la conozco. Igual que la señora Michelle Bachelet, también es hija de militar. Y jamás, y jamás pasó lo que está pasando hoy día. Pero ella acaba de decir que valora lo que hizo el presidente Piñera. Por supuesto, porque todo el mundo quiere ganar votos políticos en este tema. Obvio, pues, por supuesto. ¿Usted teme que se cierre también Punta Peuco? No tengo idea. Eso lo desconozco. ¿Y qué pasaría si fueran, terminaran los militares que están condenados hoy en recintos penales comunes? No sé. Me imagino que cumplirían con su edad nomás. ¿Cuál es la relación que tiene Gendarmería con su padre? Buenísima. Excelente. Con todos los oficiales que están recluidos, al menos en Cordillera, buenísima. Y tengo entendido que en Punta Peuco también. Ningún problema. Se respetan las cosas como tienen que ser. Sí, se lo pregunto especialmente porque ayer uno de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios decía que a ellos les había molestado esta frase que había dicho su padre en relación a que ellos estaban para llevarle el bastón y que ellos no estaban para llevarle el bastón a nadie. ¿Cómo es la relación tal vez más cercana con los gendarmes que tiene a su alrededor? Excelente. Como gendarme nomás. Como gendarme y una persona que está prisionera. Ese es el... como en todas partes, Matilde. Como en todas las cárceles. Solamente que ellos son más... son uniformados y cumplen mejor sus condenas, sus reglamentos y todo. ¿Y esos gendarmes van variando o son siempre los mismos? El señor que tú me estás comentando no me merece confianza, señor Benavides. Absolutamente nada porque es un mentiroso. Falso absoluto. ¿Por qué? Por todo lo que dijo antes de ayer en este mismo canal, Matilde. Pero la relación de su papá con los gendarmes que lo custodian personalmente es buena. ¿Son siempre los mismos gendarmes, Maite? No, no. Van cambiando. ¿Y hay una relación más personal? No. Lo mismo que existe entre un prisionero y un gendarme. Maite, en la entrevista llamó la atención que su papá dijera que también el recinto estaba más bien custodiado por militares. No, no. Es un recinto penal que pertenece a gendarmería. Absolutamente gendarmería. No hay ningún militar custodiando nada en ese lugar. Absolutamente nada. Pertenece a gendarmería. Maite, para terminar, ¿qué le gustaría? Sabemos que su papá está con este castigo, pero si pudiera hablar esta noche con él, ¿qué le gustaría decirle a su papá? Decirle que sí queda con esa dignidad y fe que tiene y que nosotros acá afuera estamos para quererlo por siempre. Maite Contreras, hija de Manuel Contreras Sepúlveda, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile, luego de conocer esta decisión que ha tomado el presidente de la República, Sebastián Piñera, de cerrar el penal donde se encuentra recluido su padre. Maite, muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Matilde. Muchas gracias. Gracias.